Fue de hecho lo que le quitó, entonces CK, un contendiente que pues no ha viajado demasiado, lo hemos visto varias veces en Baja Entonces él tampoco es ajeno a pelear en tierras de la península de Baja California Vamos a ver si todo está en orden para este siguiente set, el cual será sumamente explosivo Alan Diz, que tampoco es extraño a este macho, tendrá experiencia continua gracias a EZ, uno de los locales también hay de Tijuana Un excelente Rob, que también compite bastante en Zócal, entonces tienen Cayo, ya saben todos en Tijuana están muy fuertes Alan Diz no es la excepción y vamos a ver si puede usar ese conocimiento para tratar de invadir de manera efectiva a las tierras sonorenses Deja tú solamente, deja tú de experiencia regional o local, Alan Diz también tiene experiencia ya contra los grandes Porque también juega en Coinbox, él también juega en torneos online, él también está muy presente en los nacionales Entonces, experiencia con Big Boss tienen seguro, que shoutouts a Big Boss que pudo haber venido en su momento pero no se hizo Pero también lo que sí se hizo es la Stuck de CK con una patada de mula, eso como siempre va a cerrar Y lo que me preocupa en este matchup, todo el mundo ya sabe, Rob es grande Pero lo que me preocupa es que Snake puede cambiar de una forma más sencilla y también los clases en lo duro que pega Snake El porcentaje va a ser alto de inmediato y los conference, pues qué te voy a decir Recuperación puede ser complicada por parte de Rob, esa niñita cubre bastante, pone doble granada y un mortero Por qué no echarlo todo encima, el C4, gran trabajo de conciencia por parte de CK De estar pendiente a ese elemento, cuánto parry, cuánto parry por parte de Alan Dees, casi concreta con la Stuck Que se pudo haber sido un clip excepcional, pero por lo pronto ya le dejas a ver a CK que oye, cuidadito con tus ataques Porque ya los tengo bien, bien leiditos Sabes que yo creo que se va a convertirme en perro, pero yo creo que se va a convertirme en perro por momento de guau, 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 guau Como bajo, todo esos parrys que están mostrando Alan Dees Y cuidadito, ni quita afuera y sin tremenda posición Ahí necesitará tirar un upper para desviar el misil, pero lamentablemente ya estaba muy abajo como para hacer eso Pero el upper va a llevarse las primeras dos, esto, a ver, poco a poco Esto puede ser el inicio de un comeback para CK, todos los trimpiezan desde el primer paso Oh, hay tristoc por parte de Alan Dees Seca empieza a despertar, pero creo que le está empezando a cobrar factura El que cada interacción vaya de la mano con una explosión Vixi, esas granadas que salen tan rápido y que son básicamente combo breakers Excelente C4, pero aún más, excelente air dodge para evitar esa explosión Alan Dees precisamente le encanta estar al acecho con esas explosiones Y es sumamente acertado en ellas El problema en este caso es que CK está listo también para ellas Nikita golpea del lado derecho Muy difícil situación para Rob escapar De esa presión que pone Nikita La verdad es que es casi un juego por sí mismo Y deja todo, o sea, Rob sí tiene herramientas para escapar a Nikita Lo malo para el que está sucediendo aquí a CK Es que el ángulo y la posición en la que está no es la adecuada para poder hacer el counterplay que necesita Ya dije también del upper, pero también puede utilizar su air dodge Pero lamentablemente iba a caer nada más a morirse También puede hacer pausas en sus usos de drop beat Pero también la posición no lo permite Y justamente ahorita, pues, es lo que tiene que arreglar ahorita CK en sus recuperaciones También Alan Diz está sacando tanto jugo de las granadas Cada aner es una explosión Cada baca es una explosión Cada, existe CK y es una explosión Entonces, ahorita nada más falla de CK es también el posicionamiento Y pues, Alan Diz no perdona nunca Definitivamente siempre al acecho Siempre con constante presión Ya sea de manera activa o pasiva No le preocupa a él Él siempre va a tener un hitbox Siempre va a tener alguna forma de contestar esa agresividad Esa plataforma superior, la verdad es que me da mala espina Creo que hay una C4 ahí No, no, ya había desaparecido Es difícil seguirle el paso a todas las explosiones Todas las herramientas con las que cuenta Alan Diz Debido a la alta efectividad Y la velocidad en las cuales la usa Le sirve mucho para hacer mixups Y sobre todo para conseguir stocks Pero mira, podemos decir todo lo que puede batallar Todo lo que puede estar sufriendo Pero Alan Diz ahorita en ventaja 125 sobre soldado indestructible Y por ahora, el futuro, la tecnología Haciendo un excelente trabajo De mantener aquí Alan Diz Y justamente ese backer Ese backer puede ser tan engañoso siempre Y la gente aplaudiéndolo Buscando un poco de ánimo Que siguen El primer juego no fue el mejor Parece ser que ya estamos ajustándonos en este segundo Ahí está, mira, ahí está Loper Te dije, ahí está Loper Ahí está Loper Ya sabía yo Lo veo jugar todo el tiempo Tratar de lidiar con esas niñitas Siempre es un desafío Y ahora sí, la stock vuelve a desaparecer Regresan a una cierta paridad En esta segunda stock Pero eso Alan Diz Rápidamente lo rompe Gran persecución En vez de optar por ir a perseguirlo Toma su tiempo para sacar sus proyectiles Básicamente marcar territorio A lo largo de Town & City Provocando un poco de stage control Con cada granada Con cada C4 Que tira, que suelta Que posiciona de manera sumamente inteligente Alan Diz Otra vez con la lluvia De explosivos Pero está curioso Porque la lluvia viene desde abajo Desde abajo Suena muy interesante eso Pero el Smash tiene sentido Tiene mucho sentido Pero querido Uy, sacasándolo Y mira el Ler Lamentablemente Alan Diz Creo que el fastfall Intentó hacer un fastfall Para llegar a esquina rápido Pero le falla Y esto va a hacer que se dé un SD La stock ya no es más para Alan Diz Y creo que SK Muy cómodo con esta ventaja No le sale el Rift Lamentablemente Y no era garantizado 160 era lo que buscábamos Pero no lo tenemos todavía 131 encima de SK Y sigue sacándole jugo Y me pregunto Si veremos un futuro Pero yo creo que Tenemos que vivir en el presente Tenemos que vivir en el presente Estaría genial la verdad Para Sonora Para tratar de llevarse Este stock rápidamente Recordemos Que seguimos a la ventaja De el de Tijuana Y aunque Hay una diferencia de stocks Que eso rápidamente Se ve eliminado Por lo menos en porcentaje A Seca no le está yendo Nada mal No se está tragando Tantos trades Tantas explosiones Está siendo mucho más consciente De esas granadas Cuando explotan Cuando acercarse Y cuando alejarse Porque eso es justo Lo que le está dando Una ligera ventaja No hay spike No hay presión Simplemente la presencia Pero a Alan Diz Eso no le preocupa Justamente El backer otra vez Hace su trabajo Y así como empezamos Así terminamos El stock Ya no es más Y el marcador Se pinta de uno a uno Para el competidor Sonorense Ahora Es cuestión de ver Si puede mantener Este momentum O si es que De plano Tal vez Ahí le llega Al Intel A Alan Diz De qué tipo De Metal Gear Es este Por lo pronto Rob Se ve bien Se ve que tiene Una muy buena intención De defender A la tierra A su terreno Su territorio Viene motivado Desde que venció A Andrik Me imagino que ese También debió haber sido Un bot psicológico Innegable Incuestionable Y ahora que se enfrenta A Alan Diz Y que Iguala el marcador Después de haber perdido Inicialmente Con una adaptación Increíble La verdad Se vio desde el primer Momento del segundo juego Como ya no estaba cayendo En todos esos trades Ya no se estaba Tragando explosiones De gratis Es ahora él Quien puede marcar Un poco la pauta Cuando se trata De decidir Quien es el que va A extender ese daño Perfecto Pero yo creo que ZK ya en efecto Se adaptó muy bien Porque otra vez Tomando la ventaja Bueno Por más Tomando la delantera En el inicio del set Que al decidimos El juego número uno Fue totalmente a favor De Alan Diz Y se dio como una Avalancha Que fue daño Tras daño Tras daño Tras daño Pero ahora Parece ser que ZK Ya encontró bien Cómo bailar el tango Que se llama Alan Diz Al ritmo que estaba buscando Y por ahora Está en una estación Un poquito similar 80% para cada cabeza Y es cuestión Nada más De si es que puede encontrar El backer Con lo mismo Muchas veces Si es que inclusive puede encontrar Un downer para la spike Pero ahora también Se vuelve para Alan Diz Buscar estos Sedge guards Importantísimos Que si lo va a hacer Pero todavía no Sobrevivimos un poco más Y ahora Excelente Tech Uy este es un castigo No decidiendo irse por el back throw Vamos a ir con un zap Nada más Pero ZK Todavía tiene que batallar Para pues Acorralar a Alan Diz En donde quiere Qué manera de ZK De extender su supervivencia Qué buen trade Por parte de Alan Diz También agresivo Un poco impredecible Lo golpea Para que pierda control De esa Nikita Cuidado Mira Alan paciente Se le queda parado Mira esa echadora Solamente lo acecha Sabe que no debe De arriesgarse demasiado Algo que quiero hacer Mención Bixi Es como Alan Diz Sobre todo en la primera stock Estaba robándose el Jairo ¿A qué me refiero con esto? Lo agarraba Lo aventaba al aire Decía yo no lo quiero ver En este escenario Para justamente Quitarle una herramienta Sumamente importante A ZK Y esto creo Que es parte de la razón Por la cual Alan Diz Se llevó la primera ventaja Tan rápido Pero se me hace que también ZK ya no quiere ver a Alan Diz Porque la stock Ya no es más Al fin emparejando El tablón de las vidas Pero todavía necesitamos Empezar a trabajar El tablón del daño Que es donde Alan Diz Sigue dominando Y la posición La ventaja de posicionamiento De Alan Diz Constantemente Tomando la ventaja Y excelente Usándola Esperando la paciencia Para hacer el back throw Y luego esperar Que la grana explote Para sacar el combo Y esta vez El C4 no va a funcionar aquí A favor de Alan Diz Y la situación Va a ser favorable Para la ZK En el cual no fue afectada Por él Y cuidadito Estamos Nada más Yo creo que Alan Diz Seguirá por estas Puedas arriesgadas Que no están funcionando Pero La segunda Este es tech desarrollado Esta tecnología Porque nunca había visto eso Esto es nuevo para mí Y está funcionando ya Dos Y como dices De dos se vuelve consistente Tres quién sabe Ya es la buena Pero si esta tecnología De Alan Diz Que ha desarrollado para Rob Yo creo que es un impasse Importantísimo Y si Definitivamente Es algo que tampoco Hemos visto En muchos snakes Del país Definitivamente Es algo Que Alan Diz Se nota que ha trabajado Lo dijeron varias veces En el chat Ya sea broma De manera de broma O de en serio Es que Alan Diz Ha tenido mucha práctica A ver A Tijuana se le conoce O se le conoció En algún tiempo Como tierra de Luigi Y de Rob Entonces La experiencia la tiene ZK se lleva un backer Que le va a permitir Llevarse el stock por fin Pero no me sorprendería Saber que esto Como tú bien Lo mencionas Sea tecnología desarrollada Específicamente Para este matchup Le ha funcionado Y parece que ZK No haya Como lidiar con ella Y mi querido Ser Que parpadea Y te lo pierdes Santo cielo Rodándose el mortero Uy De forma excelente El láser Para evitar que Alan Diz Pueda seguir controlando La amiguita Y para Z4 Todas las opciones Están cubiertas No estás a salvo Y como te digo Ya sabe combatir A este Metal Gear No importa Que le pongas En frente a Snake Una máquina Jamás será suficiente Para hacerlo caer Al jefe de jefes Al mero mero sabor ranchero Pero por ahora Vamos a ir al juego Número 4 Y se me hace que ZK no quiere esperarse De nuevo Taron Ciri Y vámonos que arranquemos Por lo pronto Alan Diz Bastante inteligente En como En como lidia Con Con la presión Que le puede poner Rob ZK en este caso Con A la hora de enterrarlo El problema es que La adaptación Del juego Del primer Del segundo juego A este Debió haber sido Perdón El primero a este Es absolutamente innegable Por parte del de Tijuana Me gustaría saber Que tiene que ofrecerse ZK Para contestar Este mismo nivel De adaptación Por lo pronto Un muy buen trabajo Para simplemente Convertirse en una pared ¿No? Esos Nairs Obligando a Alan Diz A retroceder Porque de no hacerlo Se lleva castigo seguro En efecto Pero ahora Uy Santo cielo Dijiste Bueno Vamos a cesar Un poquito Tomar control Pero no Alan Diz Decide irse directamente Quiere estar cerca Y personal Dash attack Directo Y vengase para acá Otra vez también El left Tenemos C4 Colocado en la esquina Nikita afuera Y esto es peligrosísimo Para ZK Sí Buena paciencia Me alegra La opcionalidad Le salva Le permite Sobrevivir Pero no 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 Esta es la clásica También Back throw A C4 Y sí En efecto Ahí está Ahí está La explosión Y ahí está La stop Que tanto buscaba Alan Diz Tomando la ventaja Cuidado Aquí puede ser Un momento de inflexión Para ZK Necesita aprovechar Que Alan Diz Ahorita está En un modo más tranquilo Sabe que puede extenderse Con estas explosiones Sobre todo Cuando lo hace De manera defensiva Simplemente está en el escudo Portero Explosión Nada Ninguna granada Nada conecta Y cuidado Porque Alan Diz Lo manda a acariciar El blast A un superior Granada en mano Le puede explotar Lo hace justo en los pies Y mira ZK Poco a poco Empieza a realizar el daño suficiente Una granada que le explota Aún estando en recuperación ¿Cómo puede golpearlo? ¿Cómo puede castigarlo? Es con up air Lo cual se lleva a la primera stop De este juego Unos manotazos Y eso es todo Y cuidadito Que estamos Acesando Sigamos poniendo presión Sí, cuatro Salto Cielo Cero A cuarenta y cuatro Esto es doloroso Estamos ahorita Nada más Buscando una buena posición Bomba Entra Y cuidadito Alan Diz Acesando desde abajo Como si fuera tiburón Buscando Buscando Aquí Llevarse Esto Pero todavía no lo logra 103 encima del robot Alan Diz Con una ventaja tremenda Inclusive caminando Con toda la cama del mundo Sabe Que está En posición de ventaja Y ahora Pues vamos a ver Si es que puede sobrevivir ZK Esta última stop Lamentablemente no Ahí debemos decir adiós A su última stop De winners Con una excelente Excelente Demostración De su rock Pero como hemos dicho Constantemente Alan Diz Creo que ya Ha habido un poquito Más de experiencias Que ZK Y pues eso le da La ventaja Si definitivamente Situación complicada Para el de Sonora Desafortunadamente Todavía tiene tiempo Todavía tiene una oportunidad más Para demostrar su nivel Para defender su territorio El problema es que se va a tener Que enfrentar Si no me equivoco A Cesar Salad Que es un invasor más Pero esta vez Del norte Eso es lo bonito Está muy bonito El hecho de que Haya invasores de todos lados De arriba De la izquierda De la derecha Y de abajo Eso está haciendo a Sonora Dogales Best of the West Un evento Absolutamente increíble Es una lástima Que se lo hayan perdido Que se lo hayan perdido